El Clube Atlético de Madrid Se hizo una selección de voluntarios con sus pruebas físicas, sus pruebas médicas y una preparación específica y se montó esa unidad. Los equipos de por aquí, los equipos ciclistas siempre tienen nombre de animal, nombres de animales. Es el motivo por el cual, intentando buscar algo que tuviese relación con el resto de equipos, se plantean qué características puede tener una unidad ciclista en este caso, ¿no? Y esto relacionarlo con un animal. Y este es el motivo por el cual se decide que esta unidad sea el equipo de INSEE de SAMU y Protección Civil. El material que llevamos en principio a diferente escala de cantidad, pero sería el mismo de cualquier soporte vital básico. Llevamos todo el tema de electromedicina igual que un soporte vital básico de una ambulancia, igual que oxigenoterapia y demás. La característica fundamental que tenemos es el día a día de nuestro trabajo. Nosotros cuando llegamos, nosotros llegamos muchas veces a requerimiento de Ciudadana a través del 112. Ellos muchas veces cuando llegamos dicen, no, no, si es que yo no les he llamado a ustedes. Yo lo que he pedido es una ambulancia. Y hay que explicarles un poquito de cuáles son nuestras funciones y qué somos nosotros a los que él nos ha llamado. ¡Gracias!